Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos, ¿cómo están? Un saludo, buenas noches, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van en esta noche de jueves? Un saludo para acá para Freddy. ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? Bienvenidos sean a este webinar de hoy. Jueves 30 de abril, finalizando ya el mes, preparándonos para mayo, para ver qué nos depara el mes de mayo. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista profesional y en convenio con Tikmin estamos trayendo esta serie de webinars con propósitos muy educativos. Un saludo para acá para Julio, Natalia, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo vas? Yamil, Marisela, buenas noches. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Betío. Andrés, compré el Libra neozelandés al iniciar la europea y conseguí un 3 a 1. Hermano, qué bien. Qué buena operación, te felicito. En serio. 3 a 1, eso es, para este, en esta época un 3 a 1 es oro, hermano. Entonces, muchas felicitaciones, te lo digo de todo corazón. Por acá sí está Sebas, Nito Cayo. Hermano, gracias por haberme recomendado ese activo. Sebas, ¿cómo estás? Acá ya llegó. Todos estamos acá súper contentos porque tú fuiste quien encontró esa operación. Encontraste el patrón, te felicito. Muy buen análisis, muy buena percepción. La verdad, era un par que yo nunca en mi vida había operado. Libra neozelandés. Gracias a ti, yo también lo cogí. No tuve la, digamos, la confianza que tuvo Andrés de cerrarlo en 3 a 1. Yo lo cerré en 1 a 1. Andrés, te súper felicito. Pero muchas gracias, Sebas. De verdad, me alegra mucho que eso demuestra que estos webinars te han servido bastante. Encontraste una zona de finalización con cola de piso. Súper bien. Hola, Camilo. Buenas noches. Todo súper bien. ¿Tú cómo vas? Y acá también un saludo para Stanley, Edison y qué bien, Andrés. Súper, súper. Cómo me alegra oír eso de verdad. Por acá, bueno, vamos a leer el aviso legal y de riesgo mientras va llegando la demás gente y ya le damos un repaso porque alcanzó a llegar al 4 a 1 y yo la tengo todavía marcada con el Fibonacci. Operar con contratos por diferencia. Lo que son los CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todos los miembros del público en general. Recordemos que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Simplemente son propósitos educativos. Por acá me voy a ir a la libra neozelandés, activo que nos recomendó nuestro amigo Sebastián Pérez. Nos dijo, faltando como 5 minutos para que se acabara el webinar, Máster, hay una cola de piso. Efectivamente, entramos a mercado. Stop nos por acá. Yo me salí en el 1 a 1, como les comento, porque en la sesión americana los activos tienden a devolverse, lo hemos comentado. Sin embargo, 2, 3, 4 a 1, por acá nos dice Andrés que cerró en 3 a 1. Súper bien. Cómo me alegra que haya cerrado esa operación en el 3 a 1. Qué envidia. Yo me hubiera encantado porque ese era mi take profit. Pero pues bueno, también era un activo desconocido para mí. Pocas veces lo operaba. Pocas veces no. Es la primera vez que lo opero. Entonces, por eso también decidí salirme. Después se fue con toda la alza. La cola de piso marcó muy bien la finalización. Por acá hizo un patrón fallido de mínimo mayor. En fin, súper bien. Muy buena operación. Aquella persona que la haya tomado. Aquellas personas que la hayan tomado, pues felicitaciones. Excelente. Se dio tal cual lo planteamos. Llegó hasta el nivel que dijimos. La resistencia en 3 a 1. Incluso la paso un poquito. Yo creo que con esa operación ya se puede cerrar la semana. Yo ya cerré operaciones para mi semana. Y cerré también operaciones para el mes. Obtuve una rentabilidad del 15%. Estoy muy feliz porque pues. Esa es una muy buena rentabilidad. 15% al mes. Uno puede vivir tranquilamente con un 15% de una cuenta. Por ejemplo, de unos 2.000, 3.000 dólares. Se puede. Por acá, hola Bayron, del Bitcoin. Ahora lo revisamos. ¿Listo? Ahora le echamos un vistazo al Bitcoin. Por acá Arturo. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van? Bien. Hoy tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Así que. Todas las preguntas que se les ocurra. Todas las preguntas que tengan. Bienvenido sea. Porque. Esta sesión. Se hace específicamente para ustedes. Entonces estaré muy atento. A todas las dudas que. Que puedan surgir. De mercado. De. Forex. De activos que quieran que revise. Y demás. Sí. Así es Arturo. Este fue el nivel de la Neocelandes. Y yo entré. Lastimosamente yo cerré en. En uno a uno. Cerré por acá. Sin embargo. Pues siguió subiendo. Sí me dolió. Haberlo cerrado en el 3 a 1. Pero bueno. Así es Yamil. Incluso ya tengo. Esperen. Les muestro. Ya pude auditar la cuenta. Recuerden que les había dicho. Que la voy a poner pública. Ya les muestro. Por acá. Para que si quieren. Puedan. Seguir mis operaciones en vivo. Ya les muestro. Un segundito. Voy a poner acá esto. Analyze your trading account. Pucha. Ahora no me acuerdo el libro. Me imagino que es este. Me imagino que será el correo. Esperen un segundito. Lo creé ayer y ya no me acuerdo. Yo sí soy muy olvidadizo para esto. ¿Saben? Yo creo que era este. Creo. Esperen un segundo a ver. No. Ay Dios. Siempre es que yo soy súper. Segundito. Si no es este me toca. Me toca buscar la. Buscar. Pedir el restablecimiento de la contraseña. Porque ya no me acuerdo. Sebas quería preguntarte. Si viste algún patrón. Y que hubiera permitido entrar en corto en índice. Omar. Patrones en índices. DAX 30. Hoy la verdad. No. De pronto acá un máximo menor en una hora. Pero estos índices para la próxima semana van a estar muy buenos. Tenemos un shake out. Miren esta perfección de shake out en el marco diario. Esto podría estar marcando nueva etapa bajista. ¿Listo? Entonces van a estar increíbles. Por acá me dicen que australiano. Bueno el australiano por fin empezó a corregir. Ayer lo decíamos. Ya no podía seguir subiendo. Por eso les dije que no debían seguir buscando compras. Por acá también un saludo para Elena. Desde Chia Jairo. Sí. Espérame. Es que es la clave de solo lectura. ¿Verdad? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero es que no me acuerdo. Sí. Es una. Es una. Es una. Es la investor password. Pero. A ver. Me acuerdo. Es que. Preciso. No puedo ver acá. Pues la. La información. La información. Pero. Ahora les. Les paso la clave. Mi investor password. Para que puedan. Revisarlo. ¿Listo? Eso igual ya quedó. No me acuerdo exactamente. Cual fue el username que escogí. Pero bueno. Ahora. Ahora miramos. Listo. Ahora ya en un. En un momentico. Miro a ver cómo soluciono ese tema. Y. Les prometo que antes de que acabe el webinar. Ya lo comentamos bien en detalle. ¿Listo? Por acá nos dice Tixson que tenía ventas en el oro. Y vaya que cobraba el mercado como cuando nos cobra a nosotros. Qué bueno. Eso está muy bien. Hay que cobrarle el oro. Retrocedió. Lo. Lo cantamos. Dijimos que ya estaba muy extendido. Que necesitaba caer. ¿Cierto? Uy. Sí. Me dice. Necesito mi cuadernito. Yo soy. Para las claves. Siempre tengo la misma para todo. Pero pues bueno. Siempre mis amigos. Programadores. Me dicen que eso es súper peligroso. Y que no haga eso. Entonces empecé a cambiarlo así. La creé ayer. En creerlo. Y ya se me olvidó. Bueno. El oro cayendo como veníamos pronosticando. Fuerte sobre compra. Esto no significa que sea un activo que vaya a continuar la bajo. Que tiene mucho espacio. Pero yo estoy buscando un mismo patrón en diario. Cuando esto llegue por ejemplo hasta esta zona de soporte. O hasta esta. Esta me gustaría mucho más. Me parece más relevante. Para buscar compras en el oro. Me parece que va a estar súper interesante. El oro para compras. Por acá me preguntan que el dólar yen Anderson. Claro que sí. Bueno. El dólar yen. Si recuerdan. Ayer yo les dije que iba a rebotar. Sin embargo. Pues el patrón que yo estaba esperando ese año. Era un patrón. A ver si me acuerdo. O no se dañó. No me acuerdo. Es que no me acuerdo si fue este de acá. Ah no. Fue este de acá. No. Se dio súper bien. A ver. Ah no. Mentira. Ya me acuerdo de cuál fue. Fue este. Este. No, no, no. Fue este de acá. Este que se disparó en plena asiática. Después la segunda. Por acá. Listo. Y. Pues se disparó. Eso fue creo que en la mañana. En plena americana. Pues se disparó súper bien al alza. Llegó a casi al 4 a 1. Entonces pues. Súper bien. ¿No? Súper bien se dio el yen. Yo la verdad. No me voy al cista. Pero pues. Yo creo que mañana la sesión va a estar muy lenta para Porex. Recordemos que pues es festivo en la mayoría de países europeos. Ya mañana empezamos un nuevo mes. Eso es muy bueno porque la próxima semana va a estar increíble. Tal vez tendremos muy buenas oportunidades. Por acá nos dice Pairo. Me gustaría ver tu cuenta auditar. Sí. No. Claro que sí. Esperen un segundo. Entonces. Denme un minutico. Mientras tanto vayan poniéndome sus preguntas. Y yo voy buscando en el correo. Que por ahí deben estar los datos. ¿Listo? Un segundito. Y si no. Yo pongo acá que me olvidara contraseña. Mientras tanto me pueden ir preguntando. Yo estoy acá súper pendiente de ustedes. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen? Recuerden que esto es una sesión exclusiva para ustedes. Para todas las preguntas que tengan. De mercado. De por qué los índices están cayendo. Todas aquellas preguntas que siempre quisieron que se les respondiera. Pues hoy es el día donde pueden empezar a hacerlas. ¿Listo? Un segundito por favor. Porque es que el username no era el que yo creía. ¿Listo? 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 Rosa, canadiense, franco. Canadiense, franco. A ver. Por acá está. Vamos a ver. Si de pronto está presentando algo. Marco diario. Tendencia semanal. A ver. Tendencia general es bajista. Está generando una cola de techo. Bueno, ya sé por qué, franco. Diario H4. Retrocediendo. Y se ve súper bajista. Sin embargo, esto debe estar siendo generado por la correlación con el dólar franco. El dólar franco. Miren cómo. Miren esa cola de techo. Cómo marcó la caída en una hora. Cola de techo. Y viene una súper vela de rango amplio. En el dólar contra el franco. Fisio. Ya vulneró la línea de tendencia H4 en el domingo. Vamos a ver bien esto en la revisión de activos. ¿Listo? Por acá nos dice Yuri que está comprada en yen. Entonces, súper bien. Sí me gusta. Me parece que el dólar yen puede subir. Yami, no logro entender cómo pones el FIU en contratendencias. ¿Estás entendiendo el alejamiento de la última vela? No te entienden. ¿Qué activo, Yamil? ¿Qué piensas de la noticia del euro el día de hoy? En cuanto a la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, David. ¿Qué me recomiendas para cambiar mi operativa? Abro muchas operaciones en un día y apenas retrocede. Cierro generalmente en pérdida y cuando va positiva no soy capaz de dejar correr. Pues Omar, te recomiendo mucho que leas sobre psicología del trading. El libro que siempre he recomendado el entrenador de trading. Las claves para poder, digamos, llevar esto. Esos son simples patrones emocionales que te juegan eso en contra. ¿Listo? Sí, por supuesto que sí, Andrés. No el 100%. No replico el 100%. Porque, pues, algunas, digamos, son operar. Por ejemplo, la de ayer, la de libros en Nueva Zelanda, no. Porque yo tengo un plan de trading establecido donde dice, pues, que no puedo operar activos desconocidos. Entonces, en la cuenta ya privada no lo puedo hacer. ¿Listo? Pero en la mayoría, como en un 70%. Natalia nos pregunta, Sebas, ¿usas varias entradas y haces cobros parciales a medida que ganas o realizas una entrada? Cuando empecé, Natalia, para ganar confidencia, sí la hacía. Hacía, digamos, cierres parciales. Por ejemplo, si abría un lote, cerraba .5 lotes en 1 a 1, .3 lotes en 2 a 1 y el resto en 3 a 1. Ejemplo, sí, es un decir. Pero, en estos momentos, abro la posición entera y la cierro completa. Me acostumbré así. Es como mi... Me acostumbré a eso y ahora me gusta más hacerlo así. Pero, como te digo, para ganar confidencia, sí les recomiendo mucho que hagan cierres parciales. Por ejemplo, si abren un lote, entonces dicen, cierro la mitad y así. Así es, Luis, buenas noches. Salió súper bien. 4 a 1 alcanzó a llegar Libra Kiwi. Bueno, el euro. Me encanta que nombren el euro porque sí, el euro está súper interesante. ¿Listo? Así es, Luis. Un indicativo de cambio de tendencia más importante en diario, pero en 4 horas también nos da una referencia. Bueno, en euro, ¿qué tenemos? Y el euro para la próxima semana va a ser uno de los activos que yo voy a estar muy pendiente de él porque me encanta. Por acá les quiero mostrar entonces, ya lo habíamos visto, el hombro, cabeza, hombro invertido, línea clavicular. La rompió con una vela de rango amplio. ¿Qué necesitamos los traders técnicos para confirmar que ese hombro, cabeza, hombro va a tener un desarrollo alcista? Muy sencillo. Necesitamos entonces un retroceso parcial, puede ser hasta la zona de soporte, no necesariamente tocarlo, sino acercarse a su soporte, hacer lo que llamamos un primer HL, un primer mínimo mayor, un patrón de continuación alcista. Y en esta zona, buscar compras, las que uno quiera. Ya el euro, ya no más bajista, ya el euro me parece supremamente alcista, es una confirmación en el marco semanal, confirmación también en el marco diario y en H4 tenemos patrón. Para mañana no lo veo, yo la verdad creo que sería el momento en que descanse un poco de esa verticalidad que presentó después de esa supervela de rango amplio, probablemente por la noticia. Recordemos que tuvimos desempleo en Alemania, decisión del tipo de interés para el Banco Central Europeo, pues en cabeza de su presidente Christine Lecarche, ¿listo? Pero el euro para la próxima semana va a estar súper interesante, entonces se lo recomiendo bastante. Muy buena pregunta, Andrés, muy, muy buena pregunta. Los fundamentales, entonces, recordemos el primer principio del análisis técnico. Dice, los movimientos de mercado lo descuentan todo, cualquier factor político. Económico, psicológico, económico, social, que afecte a los mercados, se ve directamente en el gráfico. Ejemplo, hoy tuvimos Banco Central Europeo, uno puede identificar todos los valores intrínsecos de esa noticia, es decir, el valor real de lo que debería mover al mercado, o simplemente como traders digo, pues algo pasó y esta vela fue generada por un fundamental, se ve directamente en el gráfico. ¿Qué me demuestra? Pues que hubo volatilidad, hubo fuerza de demanda, entendemos que la demanda está superando la oferta y que por ende en estos momentos habría que pensar en compras. Los fundamentales, ¿cómo los tomo yo? Los interpreto de manera indirecta. Es decir, no los negocio, no negocio cuando hay un momento fundamental, pero me baso en ellos para alinearlos con mi tendencia técnica, o bueno, mi tendencia técnica, no perdón, sino mi análisis técnico y buscar operaciones dependiendo la alineación entre los dos. Ejemplo, si el fundamental hizo que el euro subiera y técnicamente yo veo el euro al cista, pues me puedo ir a comprarlo porque tengo la alineación de que los fundamentales están apoyando mi hipótesis y lo técnico también. ¿Cómo recomiendas poner el stop loss? Esta semana me tocó el stop loss tres veces y el gráfico se movió como yo quería, yo creo que estoy poniendo mi stop loss. Es que depende mucho de las entradas, Luis. No sé cómo estés entrando tú, si tú entras, por ejemplo, con un patrón técnico, si entras con base en lo que te digo, un indicador, necesitarías, digamos que eso de las entradas es tal vez algo de lo más difícil para uno enseñar, porque depende mucho de la operativa. Por ejemplo, hay gente que entra con velas, hay gente que entra al mercado, hay gente que entra con buy limit. Si tú me dices yo entro con buy limit, te diría no tengo ni idea porque yo mi stop loss simple lo pongo con buy stop, o con órdenes a mercado, como por ejemplo la que lanzamos ayer en la libra neozelandesa. ¿Listo? Entonces, pues las cosas ahí cambian un poco. Ya depende mucho del tipo de operativa que lleves y de cómo entras, si entras a mercado, con qué tipo de patrón entras, si es que entras con algún tipo de patrón. Un segundito, yo voy a buscar acá la investor password. Porque debe estar por acá. ¿Listo? Mientras tanto lo mismo, me pueden ir preguntando que yo acá voy respondiendo. Pero Luis, también sabes que te recomiendo mucho. Cuéntame cuántas veces operaste esta semana. Quiero saber cuántas veces y con base en eso pues vamos viendo una cosa importante. Por acá nos dice Natalia. A veces opero varias divisas y planteo varias operaciones y al final olvido algunas y nunca entro. ¿Con cuántas divisas y combinaciones me recomiendas operar para no perder la cabeza? Ya que hay demasiadas oportunidades en toda la tentación de operar, todas siempre están. Totalmente Natalia. Lo que yo te recomiendo es, por ejemplo, en mis análisis que hacemos los domingos, yo selecciono entre generalmente cuando es una semana buena, ocho activos. Pero yo no significa que vaya a operar los ocho. Te recomiendo entonces que operes cuando tengas una operación abierta en una divisa, ejemplo, euro dólar. Dejes esta operación hasta que salga o positiva o negativa y cuando la cierres ya busques la siguiente divisa. ¿Listo? O, por ejemplo, lo máximo que yo he hecho es, la vez que operamos, eso fue un corto en el australiano y un largo en el yen. Listo, dos operaciones pero no más. ¿Listo? Nada más. Siempre buscar. Hay veces donde es inevitable y no podemos estar en el 100% de los movimientos. Van a haber movimientos que yo me pierda. Simplemente lo que tenemos que hacer es escoger los activos. Por ejemplo, la vez pasada yo operé australiano, me gustaba el neozelandés, pero por el tipo de correlación no les puedo operar los dos. Resultó siendo mejor, digamos, con más movimiento neozelandés y eso me causó molestia. Pero pues es la decisión del trader, es lo que se llama el feeling, el sentimiento del trader. ¿Qué recomiendas al empezar debido a tanta volatilidad que se ven muchas divisas? Pues Steven, sí, la verdad, en estos momentos yo creo que el trader que inicie operaciones en esta época de, bueno, en esta situación de pandemia va a ganar mucha experiencia porque lo que se vive hoy en día, la verdad, yo hace mucho tiempo no veía en los mercados tan, pero tan volátiles. En el caso del euro dólar, ¿no se saldría de tu plan al no tener doble alineación o cómo lo interpretas? Vale, sí, sí, Andrés, mira, la doble alineación está en uno, en el marco semanal, tenemos entonces el fuerte rebote con cola de pisa, de piso, perdón, en finalización y ya tenemos una vela de rango amplio. Recordemos los dos tipos de anticipación, anticipación rápida, me voy de semanar a H4, tengo patrón, hombro, cabeza, hombro invertido, entonces ya tengo dos marcos alineados. Si también quiero alinear el diario, tengo vela de rango amplio, simplemente necesitaría una corrección por encima del nivel de soporte. Entonces, no está la triple alineación porque el mensual sigue siendo bajista, pero sí tenemos al menos una doble. Saulo, buenas noches, un saludo para ti también, es una media móvil simple de 200 observaciones. Así es, David, en muchos videos, te recomiendo mucho, en YouTube están la mayoría, entonces ahí hablamos mucho de los patrones de continuación en tiempo, de los patrones de continuación en precio, ¿listo? Por acá nos pregunta, ¿quién nos pregunta por acá? Un momentico, Camilo, una pregunta, a veces el trazo que hago de soporte y resistencia diferencia diferencia un poco del tuyo, sé que tú, las mechas mensuales o semanales son varias, me confundo un poco de eso. David, yo creo que el trazo de los soportes y resistencias es muy subjetivo, obviamente tiene un grado de alineación, pero nunca va a ser igual. Si tú puedes comparar al mejor trader y comparar tus soportes y resistencias, cada uno tiene una interpretación diferente del mercado porque son zonas psicológicas, lo importante es que recuerdes la zona, ¿no? La zona, no, por eso si tú dices, es que yo lo tengo en el 109.315 y yo en el 109.314, pues estamos en la misma zona, ¿listo? Eso es lo realmente importante. ¿Crees que Eurolibra hizo ruptura y sadalcista? Ya revisamos Eurolibra, entonces, no lo he revisado, pero pues me imagino, a ver, ya más o menos no puedo imaginar lo que está pasando con el Eurolibra. Vamos a revisarlo. Mínimo mayor en una, pensé que era el marco diario. Un marco diario todavía se ve muy débil, muy plano, muy, muy plano, la verdad, no me gusta. Un activo muy, muy plano, la verdad, me parece demasiado plano, Edison. Jairo, hola, Sobas, tengo un favor enorme, ¿nos puedes ayudar con algún Excel con fórmulas para llevar el plan de trading con el capital de cada uno? Te agradecería un millón si hay un Excel, pero la verdad no tengo, no, no lo tengo, Jairo. No entiendo por qué un Excel. Fórmulas, no. ¿Sabes cómo cambiar el total de mi cuenta demo? Me da 100.000, pero quiero tratarlo como si fuera real. Tienes que abrir una nueva, Luis. Abres una nueva y le pones, le pones el monto que tú quieras cuando la abres. Están respondiendo acá que quemarlas, pero yo no vi. Les respondieron a Luis. Ah, ya, 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 ya entendí, quémela. Hola, Sebastián, ¿cómo calculas cuando un activo está muy sobrecomprado? Muy buena pregunta, Freddy, cuando el activo se aleja de su media muy de 200. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo específico en el DAX. Como te puedes dar cuenta, en este punto se alejó bastante de su media muy de 200 y el alejamiento empezó a caer. No hay un nivel exacto, simplemente se hace por parámetros visuales. Jorge, muy buenas noches para ti también. Que queme la cuenta. Bueno, sí, quémala. No, mentira. No, no, él quiere operar como si fuera real. Eso está muy bien, Luis. Está muy bien. Nada, abre una nueva demo y pones ahí, por ejemplo, 1000 o 500. Eso está muy bien. Está bien que hagas eso. Que operes como si fuera una cuenta real. Psicológicamente eso es imposible. De una vez te lo digo. Eso lo dice Fred St. Barger. O sea, las emociones son muy distintas cuando estás arriesgando dinero real a cuando arriesgas dinero de mentiras. Así tú quieras planteártelo, pero es un buen comienzo. Está bien. Entonces te felicito por eso. Un segundito. Un momento. Busco una cosa por acá. A ver si encuentro... A ver si encuentro mi contraseña del inversor. Ya, por acá la encontré. Listo. Así que creo que voy a poder... A ver si ahora sí me hacen login. Bueno, ahora reviso bien porque no sé qué pasó. Francisco, el sitio de YouTube... Sí, tiene el nombre de Tickmill. Tiene el nombre de Tickmill. Así es. Lo encuentras en webinars de Tickmill. ¿Listo? Por acá nos pregunta Elder. Mínimo mayor, por supuesto que sí, Elder. Claro que sí. Con mucho gusto. Entonces, vamos a coger una plantilla por acá. Hacemos esto. Listo. A ver, entonces supongamos que un activo está subiendo. Bien. Esto se va a poner una representación de varias velas. Empezó a caer, a tener una corrección. Listo. Velas bajistas. Se le llama mínimo porque es un valle, una zona en la parte de abajo. Y mayor porque está por encima del mínimo anterior. Esto es un primer HL o primer mínimo mayor. También se le llama un bajo más alto. ¿Listo? Por ahí también he escuchado que le dicen mucho eso. Muchísimas gracias, Natalia. Por acá Natalia nos puso los videos de YouTube de Tickmill. Entonces, ahí está. Muchas gracias por haberme colaborado. Bueno, ya ahí lo puse en los comentarios. Entonces, los invito a que los vean. ¿Listo? Esto es un mínimo mayor. No, Cristian. El oro no lo operé a la alza porque tenía mucha sobrecompra. Únicamente operé esta semana. Fue la operación en euro. Que salió en 3 a 1. Bien. Salió súper bien euro. Gen, que fue stop loss. Una compra. Acá en esta P que salió stop loss. Y libra neozelandés en 1 a 1. Total 4 a 1 menos 1. 3 a 1. De ganancia neta. Andrés, varía del activo, pero generalmente entre el 1 y 3% de mi cuenta por operación. ¿Listo? 1 y 3% de mi cuenta por operación. ¿Vale? Eh, un segundito. Un segundito, por favor. Voy a tratar de poner acá en analizar resultados. Ya. Bien. Eh... Por acá nos responde Dixon a Luis que le ha quemado 5. Sí, eso es normal, ¿vale? Lo importante es que de cada cuenta que vayan perdiendo, pues aprendan, ¿listo? Aprendan de los errores que cometieron y, pues, muy importante, no los vuelvan a cometer, ¿no? Porque, pues, la idea es aprender de los errores. Bueno, entonces, esta semana, pues, por más de que estuvo muy movida, ha presentado, pues, presentó algunas oportunidades. ¿Cuánto capital recomiendas para meterse en serio a esto? De 1.000 dólares para arriba, Cristian. Si es en serio, en serio, 1.000 dólares para arriba. Sebastián, ¿cuál es la diferencia de los futuros en relación a las divisas? Los futuros no los opero, apenas los conozco. Eh... Vale, Andrés, pues, te cuento un poco. El mercado de futuros es un mercado de derivados que guía la bolsa de valores, en este caso la bolsa de valores de Chicago, ¿listo? Una bolsa de derivados. Y esos activos son instrumentos que se operan con una cámara de riesgo que pertenece a la bolsa de valores, son instrumentos de bolsa. Mientras que el Forex son mercados al contado que no requieren de un intermediario gubernamental. O sea, digamos que es lo mismo, el precio es el mismo, o bueno, muy, muy similar con algunas pequeñas variaciones. La única diferencia es que en una hay una bolsa y en el otro no. Si quisiera hacer una proyección del comportamiento de mi cuenta en un año, ¿cuánto es el porcentaje real y cumplible que se puede atrasar al día? Pues es que, Omar, eso depende mucho. Al día es difícil. Yo no me planteo objetivos diarios porque hay días que no, pero... Yo creo que lo mejor es plantearse objetivos semanales o incluso mensuales. Desde que tú puedas hacer más del 3, de un 3 a 5% de utilidad mensual, estás muy bien. Estás muy por encima del promedio. Luis, yo la verdad, pues no utilizo el volumen en Forex. Lo utilizaba cuando negocio acciones o cuando negocio futuros porque es un volumen que me da la bolsa. En este caso, pues es el volumen que da el broker y puede que, digamos, haya desinformación al momento de publicarse. Por ese tema no lo analizo. Simplemente interpreto si va a haber un movimiento fuerte con los patrones de velas. Si hay una cola de piso, puedo crecer que hay un cambio de tendencia fuerte. Pero no, en el volumen en Forex, la verdad, nunca lo he utilizado. Nunca he medido esa fuerza subyacente en cuanto a términos de volumen. ¿Listo? Eso sí, no lo he hecho. Segundo, por favor. A ver. A ver si puedo encontrarlo. Sigo tratando, sino que es que tengo que estar acá súper pendiente, entonces, de las preguntas que me van haciendo. Listo. Listo. ¿Qué más comentarios? ¿Qué más preguntas tienen? Bueno, vamos a darle una revisión, una revisión general de mercado para ver qué podemos. Bueno, ya para esta semana, como les digo, yo personalmente no veo ya muchas oportunidades. Mañana va a ser un día muy lento. Entonces, no les recomiendo mucho. Euro, libra, australiano. Bueno, libra tuvo un movimiento súper fuerte. El domingo le damos una revisada a este activo. El australiano también, recuerden que yo lo veo súper interesante. Necesitamos que corrija un poco más. Todavía está demasiado vertical. Entonces, necesitamos un poco más de corrección. ¿Te vas a aconsejarse iniciar con cuenta de 100 dólares? Sí, claro que sí. Se puede, por supuesto. Incluso esta cuenta que yo tengo acá es de 180 dólares, con lo que la empecé. Entonces, para empezar, 100 dólares está súper bien. Claro que sí, Jairo. A través de una bitácora, tú puedes hacerla incluso escrita. Simplemente pones. Voy a entrar. Ejemplo, yo ayer ingresé una orden en el Libra del Neocelandés. ¿Listo? Entonces, le puedes tomar una foto, un screenshot de tu punto de entrada, tu punto de stop loss, donde cerraste la operación. Y sobre todo, muy importante, que pongas una zona donde digas descripción de emociones. ¿Listo? Entonces, pones, me sentí tranquilo, pero hables con la verdad, ¿no? Me sentí impaciente, sentí que el activo me iba a tocar el stop loss, tuve muchos nervios. Con base en eso, vas controlando esos temas. No, John. La verdad, no me gustan los indicadores, ni el índice de fuerza relativa, ni el RSI, ni tampoco el MAC. A las 7 p.m. en domingo. ¿Listo? Alejo, claro que sí, vamos a revisar la plata. Entonces, la plata, vamos a ver. Bueno, esto de acá, está pedo, ¿no? Algo similar a lo que pasó con el oro hace unas semanas. No me acuerdo si ya fue semanas o meses, pero... Bueno, esto es terrible, esto, estas colas de volatilidad en la plata. Uf, feo. No me gusta, me gusta mucho más el oro. Pues, en diario es muy cierto que es una gran P, pero me gusta muchísimo más el oro. Recién empezando en este negocio, tuve la oportunidad de ver una persona que dio una cuenta de 10 mil a un millón en 19 días. Creo que esto es posible. Pues, Cristian, lo que pasa es que yo también puedo llevar una cuenta de 10 mil a un millón. O sea, en este mundo hay muchas mentiras. Hay muchos engaños. Es muy fácil mostrar. Yo puedo abrir una demo y hacer operaciones apalancadas. Ejemplo, yo abro 7 cuentas. Y una operó, me voy largo en euro y en otra vendo con 50 lotes cada una. Y en alguna me va a dar resultado. ¿Listo? Si hago operaciones al azar, en alguna me va a dar un resultado. Y después decir, ah, pues, miren, esta cuenta. Eso es lo que pues hacen muchos operadores fraudulentos. Abren muchas cuentas, ¿listo? Y te muestran solamente en las que operan, pues, cosas al azar. ¿Sabes? Cuando conocí el trading, todos utilizaban estrategias con indicadores y siempre yo pensaba que no convencí a esa forma de operar ya que si fuese cierto, todo el mundo sería trader. Hasta entonces no conocí el trading con análisis técnico. Cuando conocí este mundo, me encantó. Es que Andrés, eso es totalmente cierto. Pues, si fuera tan fácil los indicadores, pues, yo pongo acá insertar indicadores si pongo, por ejemplo, un alligator o un oscilador, como lo puede ser el MACD, un estocástico oscillator, el Williams. Indicadores tengo miles y puedo alinearlo. Pero si fuera tan fácil, entonces, nada, solamente yo entro, pongo los indicadores, me dicen compre, compro, me dicen vendo, vendo. ¿Listo? Hendrix, ¿cómo colocar las pantallas? Hendrix, en el link que puso Natalia, ahí están todos mis videos. La verdad, no me acuerdo exactamente qué video es, pero por ahí lo encuentras. Claro, Arturo, lo que pasa es que no lo tengo por acá, no lo tengo a la mano, pero si quieres el domingo te lo muestro, ¿vale? Hay robots operando Forex también. ¿Qué estrategias usan para competir con ellos? Pues, la verdad, Luis, es que los robots... A mí me gustan los algoritmos. Por ahí he visto, alguna vez revisé un tema de los algoritmos, pero los robots no me gustan tanto. El oro. Pues, el oro sí lo veo algo, o sea, necesita corregir más, pero mi estrategia... Bueno, vamos a ver si... Es que mañana yo no sé si haya una... Sea bueno operar. No sé, es que este patrón me gustaba hasta que vi esa cola de piso. Por acá se podría hacer una venta, pero yo mañana no operaría, va a ser un mercado muy lento. Y es cierto que puede corregir un poco más. No, debería estar corrigiendo un poco más. Yo lo quiero... Yo quiero ver la caída del oro para buscar nuevamente compras, porque recordemos que la tendencia sigue siendo alcista. La caída debería llegar hasta... El 1.532. En esa zona, en ese rebote, sí encontraría un posible... Una posible negociación alcista. Australiano dólar en 30 minutos. Dólar australiano en 30 minutos. Bueno, en una hora está súper bajista. En 30 minutos, pues... Puede seguir cayendo. Pero, pues, recordemos que sería en contra de la tendencia súper agresivo y no hay patrón. Así es, muy bien, Andrés. Con una cola de piso. ¿En qué temporalidad es más relevante? ¿En diario o en 4 horas? En esas dos temporalidades es mucho más relevante. En una hora me gustan, pero tienen más porcentaje de fallo. En cambio, en 4 horas y en diario tienen más porcentaje de acierto, ¿listo? Por la fuerza de los marcos mayores. Andrés dice, Seba, siempre cuentas que un amigo en la universidad te involucró en el trading, pero nunca cuenta si él es un trader y si logró ser un buen trader. Lo digo porque los que comenzaron conmigo hace dos años... Pues, él creo que todavía opera. Lo que pasa es que él opera con gráficos de TIC. Y sí, yo detesto esa forma de operar. Por ahí, yo lo que pasa es que ya no me hablo tanto con él. Hemos perdido mucho contacto, pero sé que sigue operando. Si le va bien o no, pues, no tengo ni idea, Andrés. La verdad, no sé ni con cuánto... Me acuerdo que en ese tiempo empezó con una cuenta de mil dólares. No me acuerdo si la... No, no, ni idea. La verdad, no sé, pero si no, en este mundo uno se va quedando muy solo. Mucha gente desfallece. El oro me da miedo, casi me hace quemar mi cuentita. Nos dice Lenny. Hola, Sergio, desde España. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por allá? Las grandes instituciones usan robots porque en la bolsa de valores hay robots y algoritmos. Me pregunto si aquí sea igual. Sí, claro, hay robots de programaciones, pero es que recuerda que las grandes instituciones lo que realmente hacen no es especulación como tal, sino coberturas. ¿Listo? Entonces es diferente cuando yo busco especular del precio a cubrirme ante posibles escenarios, lo que se llama el hedging. Sí, pero es un concepto pues ya un poco económico. Cristian, pues el petróleo. El petróleo y a ver, yo la verdad, vuelvo y digo, no recomiendo operarlo. No sé si ya se puede operar el TICMIL. No sé, vamos a ver si. Y todavía está cerrado, ¿no? Un momento, a ver, miramos acá. Ah, no, creo que ya está abierto. Ya, es que ya empezó a fluctuar esto nuevamente. Bueno, poquito, pero empezó a fluctuar en una hora. No, a mí el petróleo la verdad no me gusta. Yo la verdad creo que esto no va a subir todavía. No, no es el momento de negociar petróleo, la verdad. Si es un mundo donde empiezan muchos y creen que esto es un sprint, entonces que toca hacer dinero rápido. Y esto es una carrera que puede durar años en el proceso de ser rentable y en el proceso de ser un trader profesional. Yo la verdad les digo, sí, eso de las cuentas, de pronto, sí, yo creo que sí hay gente que puede llevar una cuenta de 10 mil dólares a un millón. Pero probablemente eso sea como una lotería. Pues hay gente que se gana la lotería. Sí, pues existen ganadores de lotería. Pero pues eso es suerte. No hay un método matemático que exista para decir, ah, es que yo voy a negociar este activo y con el 90% de probabilidades se va a disparar y me va a arriesgar un millón, no sé, 10 mil dólares. Y me hagan un millón. Un saludo por acá para Karen que se está uniendo con nosotros. Es más volátil porque es 24.5, Luis. El mercado de acciones es, trabaja con bolsa, abre con bolsa y cierra con bolsa. Entonces entre más horario tenga, pues tiene más sesiones y por ende más volatilidad. El método WICOP es un método que se utiliza con base, pues un inversor que se llama WICOP, que poca gente menciona, donde pues tienes estrategias psicológicas y estrategias de negociación de mercados. Te recomiendo mi video, hay un video grabado sobre ese método. Si alguien me ayuda a lo que está preguntando Hans, si por ahí alguien lo tiene, les agradecería muchísimo porque es que yo no me acuerdo exactamente en qué fecha hice ese video. Un consejo, Alexander, léete El Entrenador de Training de Fred Steenbarger. Este es el mejor consejo que te puede dar ese personaje. Te va a enseñar a no salir rápido por ansiedad. ¿Listo? Fred Steenbarger, El Entrenador de Training. ¿Listo? Un excelente libro. La vez pasada alguien nos comentaba que lo estaba leyendo y que le pareció excelente porque en verdad lo es. Es un súper, súper libro. Bien, mientras tanto voy a ver si ya puedo arreglar esto. Vamos a ver. No sé por qué dice que no es correcto, que raro. A ver, creo que ya ahora sí pude. Sí, señores, creo que ya. Por fin, casi que no. Un segundito que se congeló. Facebook. ¿Me están escuchando? Ya, qué pena. No, pues precisamente esta es la sesión para preguntar, Lenin. Pues rentable, yo fui realmente rentable como después de los seis meses, Lenin. Master, ¿qué tal ves las criptos ahora con tanta devaluación e incertidumbre? Yo la verdad, te soy muy sincero, a mí no me gustan las criptos, David. No es que sean malas, pero yo no, no me gustan las recomendaciones sobre activos que no opero constantemente. Sí, me gusta más, o sea, yo soy de los que piensan la teoría es buena siempre y cuando sea acompañada de práctica. Y si yo te digo, yo creo esto de tal activo y no lo he operado, pues tú dirás, y con base en qué lo dice. Sebastián, ¿cuántas pantallas usas para operar en tu computadora? Ahora tengo dos monitores, Andrés, y tengo uno a cada lado, sin embargo estoy buscando hacer mi alineación con cuatro monitores. Bien, se escucha bien, listo, perfecto. Bueno, acá ya encontré, miren, para que todo esto sea claro. Este es el número de cuenta, TICMIL, listo, TICMIL UK Live. Acá podemos corroborar, vamos a abrir un poco de Zoom. Esta es la cuenta, bueno, esperen un momentico porque me quedo ahí el mouse preciso. Cuando le hice el acercamiento, esta es la cuenta, 99903, bueno, ta, 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 listo. Y ustedes la pueden encontrar acá en FX Blue. Y muestra el close profit, cuánto tiempo lleva, entonces, total return, como les estaba comentando, 15.6%, weekly return aproximadamente el 3.2%. Peak drawdown, que es como ha sido el drawdown más bajo que tuve, menos 8.7%. Trade win, porcentaje de trades que gano, el 58.3%. Profit factor, 1.57%, pips, 106.3%. Trades al día, 0.6%, historial, 37 días tiene esta cuenta. Y es muy chévere porque le muestra a uno los activos que uno opera. Entonces, miren, el que más se ha operado ha sido australiano de dólar. ¿Quién lo iba a imaginar? Después le sigue el euro. Después el canadiense yen. No, pero eso no puede ser. Canadiense yen, ah, sí, claro. Pero, ¿dónde está el dólar contra el canadiense? Un segundito porque ya, ah, listo, 8.3%. Y dólar contra yen, bien, les muestra todo. Aquí les hace como un balance, una curvita, ¿listo? Entonces, después encuentro ya la contraseña del inversor y les paso para que ustedes puedan ver todo esto. ¿Listo? Ya que tocaron el tema de la temporalidad de minuto 30, también buscas patrones en esta temporalidad. Casi no me gusta 30 minutos, Andrés. Me gusta más 15 minutos. Igualmente, buscar una operativa sin perdida es una utopía. Ni los robots, ni las instituciones, ni nadie. Absolutamente cierto, vale. Es imposible no obtener prácticas. Qué bueno, Sergio, un saludo para ti también. ¿Puedo poner en el enlace el libro Entrenador del Trading? Sí, pero no lo tengo, el enlace no, pues tendrías que comprarlo yo. Yo lo compré, ¿vale? Lo compré hace mucho tiempo, pero lo compré. ¿Para operar con análisis de vela se puede hacer desde diario esta minuto 30? Sí, por supuesto que sí, Freddy. Es una muy buena posibilidad. Sirve, sirve bastante. Bueno, entonces, bueno, por fin ya la pude abrir. Acá decir que no. Aquí entonces dicen el peor día, la peor semana. El peor mes. Bueno, aunque llevo un mes, entonces es difícil ver el peor mes. ¿Cuánto tiempo generalmente paso? El promedio de ganancias, el promedio de pérdidas. Y pues bueno, el total de la cuenta. Y si es real o demo, ¿no? Importantísimo. Si es real o demo, qué gracia tiene, ¿no? No, Luis, en Estados Unidos no está permitido operar ese tipo de activos. Recomiendo mucho que te pases a TICMIL, donde sí tienes oro, tienes plata y tienes pues esta calidad de análisis, ¿no? Vale, si lo tienes en PDF, pues súper bien. Pero no, no lo puedes poner. Lo siento mucho, pero está prohibido hacer ese tipo de cosas acá. ¿Listo? Ah, ya te entendí que si lo podías poner. No, no, no se puede. No es tan difícil, Arturo. Siempre y cuando no busques recuperarla, entonces, con una operación. Eso te va a tomar tiempo. Te va a tomar tiempo, pero si tú lo que quieres hacer es mañana o el lunes buscar una operación que recuperes ese 60%, no lo vas a hacer. Te va a tomar un tiempo, te va a tomar disciplina, pero de que se puede, se puede. Difícil va a ser, pero de que se puede, con dedicación y constancia, con un buen riesgo, con un buen manejo psicológico, claramente lo puedes sobrar. Lo puedes conseguir. Lo que yo no, la gente dice, es que el lunes me recupero porque entonces el euro me quitó mil y yo voy a sacar 70 mil. Eso sí no pasa. ¿Listo? Bien. Listo. Pues entonces, cerramos este mes, abril, que estuvo súper borato. 15.6%. Vamos a ver qué nos trae mayo. Vamos a ver si en mayo podemos superar ese profit a un, quisiera llevarlo a un 25%, sin embargo un 15% igual es súper bueno. Hagan esta, pues esta cuenta. Ustedes tienen una cuenta, ejemplo, de 10 mil dólares. Pues el 15% mensual son 1.500 dólares. Siempre midan eso en términos de porcentaje. No le crean a los traders que les muestran, ah, si es que yo me gané 7 mil dólares en una operación. Bueno, ¿y qué? Y eso es el por cuánto duele riesgo para obtener eso. ¿Por qué? Porque en la crisis, Christian, pues las criptomonedas ganan mucha acogida. Entonces, por eso preguntan mucho. Por acá nos dice, Andrés, tengo la oportunidad de tener un trabajo que para ganar también debo aprender a perder. Pero la magia está en llevar las pérdidas a números pequeños y esto es completamente concordante con el trading. Qué bueno esa correlación. Sebastián, consulte ese indicador de la ventana azul que es. ¿De la ventana azul? ¿Cuál? Pero de MetaTrader, Andrés. Basado en las noticias de esta semana, ¿qué esperas para la próxima semana? ¿Qué espero? Euro debería subir a Australia. Bueno, primero necesitan corregir correcciones. El dólar, yo ya le estoy viendo lo que dijimos, zona de rebote, rebotando. Yo les dije, no le crean a la volatilidad de la noticia. Ayer yo escribí un artículo y todo el mundo me dijo, ay, mire, su artículo falló porque el dólar cayó. Es que, recordemos, la noticia no trae volatilidad inmediata. Se demora, pero finalmente se cumplió lo que dijimos, zona de soporte sobre venta excesiva está subiendo el dólar. Para una correcta gestión del riesgo, ¿cuánto porcentaje de pérdida semanal recomiendas? Si tienes tres operaciones negativas, no operes más en toda la semana. ¿Listo? Tres operaciones negativas seguidas. Ahora, si tienes una negativa y dos positivas y después completas las tres negativas, pues no pasa nada. Pero si, ejemplo, el lunes empezaste, euro, stop loss, australiano, stop loss, y no sé, otra, stop loss. Entonces ya te retiras por todo esto de la semana. Si empiezas, ¿sabes qué? Me voy a vengar del mercado y entonces voy a entrar y no. Ahí es cuando llevas el quemón de la cuenta. ¿Listo? En MT4, esta, esta linecita azul, esto es un promedio móvil de 200, Andrés. Una media móvil de 200. Tu calendario azul de eso comentaba, empezaron que es un indicador. Ah, ya, 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 perdón, perdón, perdón. Estaban en, ya, ya sé qué es. Esto del WTI, ¿cierto? Ah, bueno, esto es que es una, estoy trabajando en el desarrollo de unas aplicaciones en convenio con, pues con una empresa, Nueva York. No puedo mencionarla acá, pero estoy trabajando. Y esto es lo que muestra son las noticias para poderlas desplegar en el gráfico sin tener que ir a un calendario económico. Es una herramienta increíble. Estoy trabajando en eso, pero pues ya es un proyecto personal. ¿Listo? Aquí podemos ver entonces las noticias para mañana. Acá le muestra a uno la hora, Canadian Manufacturing, PMI. Tengo que modificar esto para que me quede bien. Esto, sí, perdón, no tenía ni idea de que, es que lo tengo únicamente en el petróleo, porque me gusta no tenerlo en todo, sino simplemente recurro al petróleo como está, no lo estoy operando. Miro las noticias y con base en eso entonces digo, ah, listo. Entonces se viene una noticia de impacto alto. Acá, high, high, high. Low, low, low. Listo. Entonces simplemente le pongo atención a las de high. Andrés, claro que sí, yo creo que la próxima semana, sí ya, prometido la próxima semana lo publico y les envío el link donde publique mi documento para que lo lean. Listo. Es que está en edición para que quede bien bonito porque lo tengo en Word. Entonces, cuando lo tenga bonito, presentable, se los envío, pero sí, es un buen documento. También tengo otros, tengo otros documentos que por ahí les estaré pasando. Listo. Para que puedan leer. Igual les invito a leer los artículos. Hoy, por ejemplo, escribí un artículo en el blog de Doc Tickmill, el repaso a la operación alcista en Libra Kiwi. Para que lo vean, en ese momento estaba en 2 a 1. Miren cómo ya en horas llegó al 4 a 1. Entonces, pues, ahí pueden darle un repaso a la operación. Listo. Sí, se puede poner diferentes targets. No. Y es que cerrarlos manualmente. No soy tan experto en ese tema, Luis. Que hace mucho no lo hago. No acuerdo cómo era. A ver, creo que, a ver si me acuerdo. Uno abría la orden, entonces nueva orden. Ponía uno las cosas. Es que no me acuerdo cómo se hace. Creo que era desde la terminal. A ver. Una vez que no me acuerdo. Voy a revisar y en una próxima oportunidad te comento. ¿Listo? ¿Qué debo hacer para crear un broker? No es de pregunta, Cristian. Bueno, pues, la verdad no sé por qué yo no tengo un broker, Cristian. Para, para, pero espérame. Para crear un broker, para tú ser el dueño de un broker o para acceder a un broker. Es que no te, no te entiendo. También falta que nos pases el link del webinar de Rankia. Sí, lo voy a pedir, ¿listo? Lo voy a pedir porque no me lo han enviado tampoco a mí en la clase grabada. Pero apenas lo tengo, ellos me lo envían seguramente la próxima semana. Mañana es festivo, entonces mañana, pues, nadie va, me va a contestar. Por la próxima semana se los envío, ¿listo? Y Cristian, aclárame, por favor, si estás hablando de crear un broker en cuanto a, a, a entrar a un broker o si crear un broker de, iniciar un broker a tu nombre. ¿Listo? Porque no, no te entendí esa parte. Bien. Ah, ser dueño. No, pues, no sé la verdad, Cristian, porque yo no, no soy dueño de un broker. Porque es, me imagino que es un proceso súper difícil y se requiere de un capital bastante alto, un capital de millones de dólares, ¿no? Necesitas tener un proveedor de liquidez, necesitas tener contactos, necesitas, pues, no sé, te hablo desde lo que yo creo, ¿no? Pero me imagino que es un proceso duro, duro, duro. Necesitas regulaciones, por ejemplo, en Colombia, pues, recuerda que no, por ejemplo, los brokers no están regulados, apenas se están tratando de regular. Necesitas regularte en Europa o en Asia, Australia, Estados Unidos, que es tal vez una de las regulaciones más complicadas que existe para los brokers. ¿Listo? El domingo, entonces, los espero para una revisión general de activos. Voy a, escogeremos los que más me gusten. El lunes ya tendremos un mercado semanal específico. Vamos a ver cómo empieza mayo. Y recordemos que ya desde el domingo empezamos a ver otra vez este marco de tiempo. Así que acostúmbrense a ver el marco mensual porque vamos a mirarlo. Mauricio, pura vida para ti también. Me encantó tenerlos. Gracias por todas sus preguntas. Una sesión muy, muy buena. Ya respondido a las preguntas acá de, listo, de GoToWebinar. Perfecto. Entonces, así es, Cristian, algún día. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos el domingo, recuerden, 7 p.m. ¿Listo? Este es el único día donde cambio un poco el horario. 30 minutos antes. Lo haré por, tanto por Facebook Live como por GoToWebinar. Entonces, bienvenidos a cualquiera de las plataformas donde se conecten. Un abrazo para todos. Feliz resto de noche. Feliz fin de semana. Y nos vemos el viernes muy pendientes entonces. Un abrazo para todos. Chao. 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 Chao.